Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Hola buenas a todos chavales, aquí estamos con Tito Petito, a tope en Yemen, duelo muerto por equipos, un chat de tres vuestros vídeos, le damos al play, él va a bucear, como podéis ver, lleva las gafas de buceo, hey, las gafas de buceo, oh, sí señor, lleva las gafas snorkel, elemento de cabeza para Drake, y se coge la tibol, claro que sí, y ahora pues a ver el que viene, mira por allí abajo a la derecha, tira la granada por si alguien va por la tibol de enfrente, y bueno, pues partida contra novatos, pues sí, pues no voy a decir nada más al respecto, ya lo dije más veces, aparte que no hay nada que hacerle, porque por desgracia, pues es lo que hay tío, solo en un chat de tres, yo solo lo dije para todos, lo dije en la partida de Braulito, pero no tiene nada que ver, dae, ¿por qué no hace la barbacoa? Dale, 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 ¿qué dice tío, la bombona esa? Buah, increíble, pues eso, que no, no es que ya lo dije en la partida de Braulito, no era personal contra Braulito la partida, ni nada, ni la crítica, simplemente era contra todos, porque sé que todos lo estamos haciendo, todos lo estáis haciendo, y simplemente dije, oye, que si tenéis alguna partida buena, contra gente buena, que me la enviéis, ¿sabéis? Si queréis, claro, siempre y cuando queráis, no pasa nada, y yo seguiré subiendo vuestras partidas, solo que ese día, pues tenía un enfado, y encima, pues coincidió, pues que vino la partida contra novatos, y pues coincidió así, eh, lo sigo diciendo, esta partida es contra novatos, y aquí, pues nuestro amigo Tito Petito se va a poner las botas, ya lo veréis, claro que sí, es más, yo os puedo decir una cosa, yo me hice el otro día, en el mismo día, tres furias, contra la misma gente, ¿sabes? Jugué contra unos equipos que eran muy, muy malos, muy novatos, y me hice tres furias, pero tranquilos que no las voy a subir al canal, bien lo sabe Dios, como mucho si subo, subo una que hice con la K7 en la aldea, porque me gustó a mí un poco, porque me gusta ahí a tope recorrer la aldea saltando y todo el rollo, pero bueno, que me hice tres furias en diferentes mapas, y pues no me fue la vida en subirlas, yo prefiero subir vuestras furias, vuestros rampantes, y vuestros arrebatos que los míos, en serio, eh, y pues nada, pues Tito Petito está marcado, pero parece que no hay nadie del equipo contrario que lo quiera matar, eh, como podéis ver, y lleva su 1-0, y la partida esta está medio troll ahora mismo, no, no sé, en el otro equipo sí que están, eh, cinco jugadores, aunque no lo creáis, sí que están, mirad, mira, es más, le metieron un francazo ahí a la cuenta, ¿qué hace? ¿visteis cómo pasó por hoy? Un cuerpo volando por ahí, ¿lo visteis? Pero vamos a ver, eh, le pegó un headshot aquí a la cuenta dividida, toma, casi le mete un quick scope con el atibol, pero lo mata pistola, no pasa nada, uff, le tiran por ahí de todo, ¿qué es lo que le están disparando con el hammer o qué? Mira este, un poconcito, no, suéltate, que te agarra, vuelve a te agarrar, agárralo, no, esto es un troleo, jeje, jeje, bueno, bueno, pues a su bola, mira el global de la partida, van 14-2, y bueno, pues 7-0 lleva por ahí el Luis este, que ni siquiera la partida me lo envió él, que seguro que hasta se hace una furia él, y una furia tito petito, y furias para todos, aprovechando, hey, el free to play, y ho, hacemos todos un mazo de rachas, jeje, nos ponemos las botas, la verdad, jeje, jeje, a ver, a ver, granadita para ahí, para la torre, ¿cuántos hay ahí? ¡Bien! Quinto pino, estaban tres ahí, muy bien, es increíble, lo de los novatos es increíble, señores, es increíble, y se hace el tito petito style, se coge el hammer, venga, que si tibol, que si hammer, porque es que es lo que tiene jugar contra novatos, ya no es que sean paquetes, no sepan moverse, no sepan situarse, no sepan matarse, es que encima, no se enteran de que están tomando barbacoa, ¡no! Venga ahí, bueno, ahora sí, ¿sabes? No saben ni dónde están las armas poderosas, ni cuando aparecen, entonces tú, aparte de saber jugar de puta madre, te dejan todas las armas poderosas para ti, ¿y este qué hace aquí, tío? Que le está troleando, mirad, es que es increíble, pues nada, hombre, la cuenta dividida, ya veis, nueve cerdo ya, ya ves, a tope, a tope, otra partida como la anterior, bueno, ya os digo, más no se le puede hacer, la verdad es que está a tope de novatos el juego, que es muy raro que encuentres partidas contra gente buena, aunque yo las encuentro, señores, cuidado, ¿eh? Yo las encuentro, lo que pasa es que, bueno, yo no sé... ¡Dale la bombona! ¡Claro que sí! ¡Buena la bomba coa! Eh, bueno, eh, lo que os decía, yo no sé si Petito Petito tiene el último legado, yo creo que sí, ¿no? No lo sé, la verdad, yo creo que sí, que es un fallo del cine, pero que bueno, que si tienes el primer legado nada más, pues más probabilidad de que juegues con novatos tienes, ¿no? Yo ya os digo, yo juego contra gente pro a veces, contra gente demasiado pro a veces, que me chupo mis repasos, ¿sabéis? Entonces, pues bueno, contra gente como esta también juego a veces, eh, cuidado, y me pongo las botas, claro que sí, ya os digo, si ahí atrás me hice unas furias, tres furias en el mismo día, y aparte que seguidas casi, contra la misma gente todo el tiempo, y va. Pero no, son para subir, la verdad. Mira este, ¿qué haces ahí en la...? Esta es la cuenta dividida, que no se entera ni nada. Mira, mira, mira. ¿El otro que se va a esconder o qué? Mira, mira, ¿se fue allí para la esquina? No, no, que está subiendo por las escaleras. Ah, no, está aquí, está aquí. Estás en toda la boca. Y ala, se muere menos que un gato, y se hace el arrebato. Y punto, chavales. 34-5, global de la partida, mi madre querida. Caza de brujas, hey, caza de brujas, ho. Casi nada, señores. Casi nada. Y bueno, pues, ya sabéis, ¿eh? Tenéis en descripción lo necesario para enviarme vuestras partidas. Eh... A la cuenta informe, con furias, arrebatos y rampantes, y a la cuenta informe vídeos, partidas normales. En las cuales no hagas rachas, pero te pongas las botas, o hagas una buena partida, o la hagas en el último momento. Cosas así, ¿no? Ya me entendéis. ¡Mira, mireos! ¡Qué bien se lo pasan por la tiradilla a todos! Que le tira ahí una megabomba en Notas, el del equipo contrario. O sea, el del equipo de Tito Petito, perdón. El feo de 2012 este, y mi madre, se puso las botas. Está con el daño doble, por eso Tito Petito no quiere saber nada del tema. Porque aunque sean novatos, te matan de un tortazo, ¿sabes? Pero bueno, cada uno juega como quiere. Yo el daño doble me lo paso por el forro, pero por eso yo no me hago rematos ni rampantes, porque es que yo juego a cañón. Yo voy a machete, yo voy con el cuchillo entre los dientes, ¿sabes? Yo voy en primera fila siempre, señores. Yo no me quedo atrás ahí, esperando a que muera mi compañero para matar yo después al enemigo. Y hacer ahí la pillada de cacho, como hace mucha gente en Call of Duty. Se hace mucho más en Call of Duty que en este juego. Pero en este juego también hay gente muy profesional en ese sentido. Y no digo que sea Tito Petito, solo que digo que hay gente que es muy listilla, y que sin conocerte nada entras en una partida, iba detrás tuya, pillando cacho. Y supongo que os pasaría más de uno, ¿no? Mira, mira los horas donde están, que se va a poner las botas con la torreta, mira. Ala, y el otro se levanta. Lo mejor que pudiste hacer fue ponerte a tiro. Muy bien, listo. Uf, cuidado por ahí con la tibol. Cuidado por ahí con la tibol. Mira, mira, ¿dónde vas, Bacoa? Vas a hacer ahí, no, no. Mira, 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 mira. Zasca, zasca. Y no muere. Y no hace nada. Muy bien, la cuenta dividida, cómo no, increíble. Es una pasada lo bien que juegan las cuentas divididas. No lo entiendo, de verdad, tío. Se me escapa mi entendimiento. Mira, mira, mira. Que le quiere dar un puñetazo y está a cuatro metros. Y qué flipante, qué acojonante que Tito Petito se ha hecho el rampante. Bueno, pues casi nada, ¿no? Puesta de botas. Puesta de botas, hey. Puesta de botas, oh. Mira, mira, misilaco para peña, venga. Esto ya se acaba, chavales. Pues lo dicho, en descripción tenéis todo lo necesario para grabar la partida. Cómo enviármela, todo, vídeos tutoriales, todo lo que queráis. El que no me envía la partida es porque no quiere. Otra cosa es que tenga la suerte de que ya se la suba. Porque ya sabéis que es suerte y casualidad que vuestras partidas se suban. Porque ya veis que entre que no se descargan, entre que me las enviáis, tal. Bueno, para terminar vaya barbacoa, no te lo pierdas. Increíble. Sin comentarios. Ya sabéis, like favoritos, suscribíos para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales, a viciar. Chavales. 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 Gracias.